Juntos Caminemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tú eres mío Para consentir El hijo que pidiera Cuando a tu madre conociera Luz Dale luz a tu sentido Juntos con sabía fresca De aquel alcohol Imaginación Acuida en el peligro Sobrio Cuando tomes decisiones Sabio Preparando el camino Amigo Saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera Y gusta las razones Renuncia Por siempre a las pasiones Únete a mí Y así más fuerte Y adelante Juntos Juntos Que me da la vida Saber que tú eres mío Para consentir El hijo que pidiera Cuando a tu madre conociera ¡Bien! Juntos Caminemos juntos Que seas tú mi mano Díaz estará Que queda toda tu vida El hijo mío Les la muestra Juntos Caminemos juntos Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos Caminemos juntos Y no defraudes Que eres de mi vida La continuación Bonito, bonito Rupo Nietzsche Melodía pa' un ¡Vamos! ¡Vamos! En ti más quisiera Para mi hijo Se levanta En ti más quisiera Para mi hijo Se levanta En ti más quisiera Y busco una mujer Como la mía Que de frutos como tú En ti más quisiera Que llore de alegría El saber Que mi primer hijo Fuiste tú En ti más quisiera Y que ser buena Es su mejor virtud En ti más quisiera Hijo mío Hijo mío Hijo mío En ti más quisiera Para mi hijo Que se levanta Muchas gracias En ti más quisiera Para mi hijo Que se levanta Hijo mío Hijo mío Gracias por ver el video. Muchas gracias.